Hola soy Lish, hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 345 del manga de Boku no Hero Academia Ya que si la pelea final ha comenzado y bueno finalmente tenemos lo que serán los versos y batallas finales del manga de Boku no Hero Academia Así es las cosas se van a descontrolar y creo que entramos a uno de los arcos más épicos que vamos a ver en cualquier manga La verdad estoy muy emocionado por estas batallas se vienen cosas épicas increíbles y bueno nos llevamos algunas sorpresas en este capítulo Pero ya estaremos platicando todo lo ocurrido que la verdad estuvo impresionante Exactamente pero muy bien ahora si ya vamos a comenzar con lo visto en los spoilers Y primero que nada como habremos de recordar los villanos fueron encerrados en una especie de prisiones Lamentablemente entre comillas estas prisiones no aguantaron mucho y de hecho algunos villanos se liberaron muy rápido Siendo uno de ellos Davi quien dice que bueno el plan no sirvió de nada para los héroes Lamentablemente para él entra Bakugo diciendo que esos 3 segundos que lograron quedarse encerrados fueron suficientes Y es justo lo que necesitaban demostrando ahora si el verdadero plan ya que efectivamente ante todo pronóstico Los héroes realmente lograron separar a los villanos en grupos Lo cual realmente es impresionante ya que creí que desde ese momento algo iba a salir mal en el plan O al menos creí que no iban a lograr separar a cada uno de los villanos importantes Pero al parecer si lo hicieron y bueno la verdad es que me alegro mucho Y honestamente estos 3 segundos son muy importantes ya que básicamente aquí los héroes se juegan Que su plan funcione o que se vaya todo al caño Y bueno gracias a la intervención de Bakugo y de otros héroes esto funciona Y la verdad es que muchos se asustaron aquí al ver este careo entre Davi y Bakugo Porque creyeron que los combates iban a cambiar Los combates predestinados que todos queremos ver iban a ser modificados Pero no después todo toma su orden lógico Aunque con alguna modificación que ya hablaremos De igual forma al ver que el plan ha tenido éxito vemos como es que Monoma comienza a reírse Ya que bueno gracias a él de cierta manera es que todo este plan se logra Y bueno se lo merece la verdad Monoma hay que aplaudirle a Monoma Es cierto es de los MVP de la guerra hasta el momento entonces viene ahí Monoma Exacto Bueno pero por otro lado hablando de los héroes y su división Primero que nada vemos como es que Fat Gum es uno de los que se queda en el campo de batalla Al cual se le da la orden de arrestar a los villanos que quedaron en ese campo Además de proteger a Oyama Y bueno la verdad es que entiendo que algunos héroes se hayan quedado Para limpiar de cierta forma las rezagas de los villanos que quedaron en el campo de batalla Aunque sinceramente esperaba ver un papel más importante para Fat Gum Pero estoy bien con ello Y muy bien después de esto pasamos a algo más importante Lo cual es que aparentemente existe un héroe muy similar a Cross Ya sea en apariencia como en Quirk Por lo que de cierta forma es posible que él se trate de un familiar de Cross Además de que dice algo muy importante y súper loco Debido a que tiene un plan para enfrentar a Shigaraki o algo así Digo wow este tipo es un genio o no sé A menos de que su plan sea utilizar a Deco de alguna forma O algo por el estilo Pero de ahí la verdad es que suena muy loco que tenga un plan para lidiar con ello Pero más que nada dice para enfrentar el deterioro O sea el Quirk específicamente No sé si Vemos que él tiene un Se está desgastando No sé si de alguna manera tenga un Quirk para contrarrestarlo Algunos decían por ejemplo que Aquel que tenía Quirk de arena habría sido ideal para enfrentarlo No sé si él tenga este tipo de Quirk o algo parecido Para que no le afecte el deterioro O para que pueda ser que a sus aliados no les haga nada Pues no lo sé, no lo sé Vamos a ver Aunque honestamente Un personaje nuevo de relleno que quiere tomar importancia Yo digo ese compa ya está muerto Nomás no le han avisado Exacto Y todavía quiere ir contra Shigaraki O sea lo que yo entendí es Es un buen día para morir Exactamente ¿Cómo te vas contra el villano final si eres secundario? No es un buen plan sinceramente Si se piensa Cross 2 piensa Pero muy bien ahora sí enfocándonos un poco más en las divisiones Sucede algo muy importante Ya que antes de que directamente les diga un poco acerca de cómo se dividió cada equipo en la batalla Vemos cómo es que Deku es arrastrado por alguien Antes de que pueda entrar en su propio portal e ir a su propia batalla Por lo que sí O sea Sabemos que Deku iba a ir con Shigaraki Todo el equipo que va con Deku Se va a enfrentar sólo a Shigaraki Sin Deku Así Pero muy bien Antes de directamente decir Quiénes van a ser aquellos que tienen tan mala suerte Vamos a seguir cronológicamente con lo que sucede en el capítulo Y muy bien se nos dice que Monoma tiene que regresar con Aizawa Al menos por ahora Aunque supongo que esto no nos dice directamente que ya va a cerrar aquí su participación Sino que simplemente se está resguardando por ahora Y de hecho yo creo que el regreso de Monoma es inminente Porque bueno como veremos más adelante Deku se fue a otro lado Y tienen que llevar a Deku a donde está Shigaraki Y Shigaraki está en un lugar muy poco accesible Así que tiene que ser Monoma el que lo transporte O Kurohiri si es que se llega a evangelizar Aunque no sé si Monoma tenga una restricción de tiempo para volver a copiar un Quirk Vamos a ver cómo se mueve esto Y creo que también el hecho de regresar con Aizawa Aumenta mucho las posibilidades de que Monoma vaya a copiar el Quirk de Aizawa Imagínense que en determinado momento está todo perdido contra Shigaraki Llega Monoma y le quita sus Quirks Obviamente sabemos que aún así es extremadamente poderoso Pero sí es una gran ventaja que le quiten todos sus Quirks Y así solo pelee físicamente Obviamente les da más esperanza a Deku y los demás de enfrentarlo Me encantaría que esa fuera una participación futura de Monoma Creo que sería espectacular Sin duda alguna Pero muy bien ahora sí ya pasemos a lo realmente importante Y por lo que todos están aquí Exactamente la división de equipos para enfrentar a los respectivos villanos Y muy bien empezamos con algo fuerte Ya que el primer enfrentamiento en revelarse es el de All for One Y la verdad todos estábamos muy dudosos sobre quién se enfrentaría a este villano Pero no va a ser solo uno ni dos Va a ser un grupo completo de héroes, ¿ok? Y muy bien estos héroes son Endeavor, Hawks, Tokoyami, Moon Lady, Kamui, Pizzi, Bob, Tiger, Shishido y muchos otros Como notarán es un grupo bastante grande de héroes Por lo que sinceramente creo que a pesar de no ser tan fuertes Todos van a ser un muy buen equipo contra All for One Por otra parte uno de los datos más importantes es que al parecer no solamente se van a enfrentar a All for One Sino que también van a tener que enfrentarse a algunos villanos relleno que también se fueron junto a él Ya sea Nomus o otros villanos que no interesan tanto Pero claramente estos van a ser un punto clave Ya que sin duda alguna a pesar de no ser importantes Pueden ser bastante molestos a la hora de pelear contra All for One Y arruinar un poco las estrategias que tengan De hecho no sé cómo está planificado todo esto Pero yo habría separado individualmente a los grandes O sea a All for One, a Shigaraki y a Davi Y después el ejército lo habría separado si quieren Pero no ahí mismo Porque como dice Liz O sea pueden intervenir en la pelea y afectar el plan que tienen Pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla todo esto Otra cosa que quería agregar es que muchos decían que Endeavor iba a enfrentar a Davi Y yo lo dije una y otra vez Yo quiero un Shoto contra Davi Porque Endeavor tienen que mandarlo a otro lado Que lo maten antes La batalla ideal es Shoto contra Davi Y afortunadamente Horikoshi me ha escuchado Y vemos a Endeavor contra All for One Otro de los escenarios que yo también quería ver El nuevo número uno enfrentando a la más grande amenaza del mundo La verdad es que este Versus está realmente épico Y bueno cuando íbamos repasando la lista de héroes que iban a enfrentar a All for One Todo parecía bien profesionales, experimentados Y de repente Tokoyami ¿Qué haces ahí? Sí, literalmente creo que de los que se mencionan Parece ser uno de los únicos alumnos Exacto, saquen a mi niño de ahí ¿Qué le va a pasar? No, la verdad es que creo que esto puede significar la muerte de Hawks No creo que maten a Tokoyami Pero sí creo que All for One se va a llevar a varios Incluidos probablemente Hawks y Endeavor Entonces probablemente Hawks llegue a morir Defendiendo a Tokoyami o algo por el estilo O a Endeavor Pagándole la deuda Ajá, también a Endeavor La verdad es que Hawks es de los candidatos a morir Dando su vida por cualquiera de los dos Sí Porque pues bueno, así es Hawks Me quieren hacer llorar Así, sinceramente Pero la verdad esta batalla va a estar tremenda A pesar de que no estén los protas Por así decirlo Me gusta mucho el escenario que plantearon contra All for One La verdad es que yo quería el top 3 Pero después vamos a ver que Bessie se fue a otro lado Que también es súper importante Peso pesado Aún así me gusta el equipo que se armaron Y vamos a ver cómo se desarrolla La verdad es que muy interesante Y bueno, continuando con este escenario de All for One En primera instancia se nos explica un poco de su quirk de transporte El cual se nos dice que no es tan genial como el de Kurohiri Ya que tiene un rango mucho más limitado Además de que no puede transportar al propio usuario Solo puede transportar a otras personas Y es por eso que directamente digamos que All for One no puede escapar de ese lugar Y bueno, así es como se va a desarrollar el combate Por otro lado también All for One reconoce que los héroes han creado un plan bastante genial Aunque le dice que el hecho de separarlos no es que les dé total ventaja Preguntando si es verdad que van a enfrentar el One for All directamente contra Shigaraki Y dice ¿Están pensando correctamente lo que están haciendo? Además de decirle al mismo Endeavor que ha puesto a su hijo en una situación extremadamente complicada Y obviamente como ya lo había spoileado antes Va a ser Davi contra Shoto Este comentario también me hace llegar a la conclusión que All for One le dio otro quirk a Davi Porque en un principio como lo dije A ver, si la potencia de Davi en fuego es mucho mayor a la de Shoto Pero Shoto tiene hielo O sea con esto se nivela y la resistencia de Shoto al fuego es mucho mayor Puede... No se sobrecalienta al igual que Davi y Endeavor Por lo que Shoto tiene cierta ventaja Entonces yo creo que All for One le debió dar un quirk para estabilizar a Davi de alguna manera O como ya lo habíamos mencionado algún otro quirk de hielo también sería muy interesante Aún así tremenda batalla la que se viene Porque si como ya lo había spoileado Davi contra Shoto está aquí señores Y van a enfrentarse en donde se encuentra la estatua de All Might Esta viñeta que se nos muestra es espectacular Una verdadera locura Y es de las batallas que más quiero ver ya de verdad Esta batalla Uff la estoy esperando con ansias Sin duda alguna va a ser de las más geniales Aunque algo que me parece interesante es que directamente con Todoroki A pesar de que va contra Davi uno de los villanos más importantes Solo aparenta tener un refuerzo El cual es Ida Y lamentablemente parece ser que Ida se va a enfrentar a todos los villanos rezagados que quedaron con Davi Así que sinceramente creo que está un poco desnivelado el equipo que formaron Pero bueno no me quejo Aunque algo que yo supongo es que van más héroes ahí para reforzar a Ida Porque si no es todos ustedes contra mí solo Así de Ida viene acá Yo puedo yo puedo déjenme Podría hacer esto todo el día Imagínate que por ahí llega Stain a ayudar a Ida Sería una verdadera locura De hecho está en la estatua donde lo vimos por última vez Imagínate que Stain anda por ahí Sería muy épico Y que le diga veo que finalmente te convertiste en un verdadero héroe No sé Sería muy chido ver aparecer Stain ahí Por otro lado a pesar de que podrían estorbar un poco los que están a un lado Creo que por la pelea de fuego que se va a armar entre Todoroki y Davi Nadie va a poder acercarse Creo que la potencia va a ser tan grande que los demás se van a apartar Así mejor acabamos con Ida que está solito ahí Y bueno Ida vamos a ver si se rifa con algún otro power up a máxima velocidad Que tal si empieza a crear el flashpoint o algo así El flashpoint si es Si perdemos la guerra les decimos Ida corre Y arreglamos el Ida point Pero bueno continuando con otro escenario Vemos lo que se preparó para Shigaraki Que es básicamente una base gigante flotante Con un campo de fuerza La verdad es que no estoy muy seguro de cuál es la idea de todo esto Ya que si Shigaraki la destroza va a caer Espero que por lo menos abajo de esta base no haya nada O sea sea un desierto Para que si cae por alguna situación de la pelea pues no pase nada Obviamente también dices de dónde salió todo este presupuesto para la base gigante O sea sabemos que son geniales pero estás exagerando un poco Ahora sí podríamos requerir la ayuda de Melissa Gott Para que diga yo lo hackeé yo lo fabriqué Puede ser que tal si fue gracias a ella Y también el amigo de All Might que ya se me olvidó cómo se llama Pero ahí está ¿no? Si ellos hubieran participado les creo ¿no? Que crearon esta cosa Pero bueno otro de los comentarios más recurrentes Al ver esta base flotante Es que directamente parece una referencia a Avengers Age of Ultron Ya tuvimos referencia a Endgame Ya tuvimos a Age of Ultron Falta Infinity War Y falta también a Avengers 1 ¿no? Yo creo que la de tráiganme a Thanos va a estar muy chida Posiblemente la haga Deku de tráiganme a Shigaraki ¿no? Sí, 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 me encanta Y por otro lado imagínate ver a no sé a los héroes principales Rodeados por el ejército de héroes así No sé déjenle en los comentarios ¿Cuáles referencias de Avengers les gustaría ver en el manga? Porque Horikoshi está conectando todo ¿eh? Sí, sí, sí Al final del manga van a llegar los Dekus otros universos Deku verse confirmado Pero bueno ahora siguiendo la batalla principal Los que están encargados de enfrentar a Shigaraki Son Besdins y Bakugo Y también estaba Deku claramente Pero como vimos al principio pues lo llevaron a otro portal Así que dejó solos a Besdins y a Bakugo Honestamente Creo que solo el poder del guión va a salvar a estos dos Sí, sí, sí No hay forma, no hay forma de que sobrevivan a esto No sé si la base por ahí tenga algo que lo nerfee A lo mejor esta misma base como está flotando Le dicen a Shigaraki Oye si utilizas deterioro pues valemos todos Yo creo que algo que sí podrían usar es que le digan Oye esta base tiene bombas atómicas O sea Ok De último recurso si perdemos va a volar en mil pedazos Así que ahí tú ves como te mueves Shigaraki Si intentas escapar mueres Si usas deterioro mueres Entonces creo que esta podría ser una de las ideas Para encerrar aquí a Shigaraki Aún así Pues la verdad es que lo veo muy mal Lo veo muy mal Sin Deku no O sea Si con Deku iba a ser difícil Sí, sí, sí Pues ahora sin Deku Y otra cosa que también quería comentar Es que a All for One Le mandan a 30 héroes Que es un All for One nerfeado Que no tiene regeneración y demás Y por otro lado Shigaraki mamadísimo Que venció a la heroína más grande del mundo Le mandas a 3 Y dos de ellos son estudiantes O sea Y mandas Aguanta mal, ¿no? Y mandas del top 3 al tercero O sea Que tiene casi un hoyo en el estómago también O así, ¿no? La verdad es que no está tan parejo esto No sé si haya más héroes por ahí ocultos O como lo dije a lo mejor Y quieren hacerlo explotar directamente Yo creo que B's Jeans va a tener Hilos que lo beneficien mucho Tal vez algo que sea antideterioro Que hayan descubierto alguna forma De quitarle esta ventaja Que tiene Shigaraki Pero aún así Sabemos que Shigaraki Tiene 800 quirks O sea No se puede Eso no es lógico Y todavía Deku se va para otro lado Es como Deku Ponte atento Sí, sí, sí O sea Yo me lo imagino literalmente Ellos iban súper decididos A enfrentar a Shigaraki Diciendo algo así de No, nosotros solo vamos a actuar de soporte Y Deku se va a enfrentar a él ¡Deku! ¡Deku! La verdad Es que lo lógico Era que Deku tanqueara A Shigaraki Y los otros Hagan de soporte ¿No? Ahí lanzando ataques a distancia Como B's Jeans Tratando de amarrarlo Mientras Deku golpea Lo tanquea A punta de smashazos Smashazos Como lo hizo en algún momento Sí, sí, sí Pero Ahora las cosas se complicaron Yo creo que van a recurrir al plan B Que es Explótenlo, ¿no? Sí, sí Ya, exploten, exploten Sí No sé Yo creo que alguno de los dos podría morir Bakugo o B's Jeans Más probablemente B's Jeans Aunque la teoría de la muerte de Bakugo Está más fuerte que nunca ahora Me imagino que Deku llegue Y ya esté muerto Bakugo ahí O lo tenga Lo tenga a punto de morir Y cuando Deku llega Pum, ¿no? La verdad es que Deku Esto fue terrible Pero bueno Ahora sí vamos a ver Donde demonios estaba Deku Que se nos revela Que al parecer Himiko Toga fue la que lo jaló Hacia otro portal Y bueno, para vencer a Toga Estaban elegidas Uraraka, Tsuyu y Gank Orca La verdad es que era un buen equipo ¿No? Para enfrentar a Himiko Toga Aunque creo que no estaban conscientes De lo que ella era capaz Al copiar el Quirk de Twice Porque tienen que enfrentar realmente Un ejército Sí Entonces no tenían muy medido El poder de Himiko Toga Creo que ese es uno de los errores Más grandes de los héroes Aunque también de los villanos Porque algo que se nos dice Es que Deku está sorprendido Ya que fue atraído Hacia el portal Y sensación de peligro No detectó Que hubiera peligro Al momento de que lo jaló Entonces ¿Esto qué significa? Que realmente Las intenciones de Toga No son malignas Por lo que podríamos entender Así que lo más probable Es que vaya a haber Cierto diálogo Sabemos que Toga Está muy confundida Pero honestamente A mí sí me habría gustado Verla en acción Ver que somete a los héroes Pero por ahora Vamos a ver Que no creo que vienen Son de paz Entonces No sé qué vaya a pasar Va a haber un diálogo Bastante fuerte En el que Toga Expone sus sentimientos En el que dice ¿Por qué hace las cosas? Y vamos a ver La respuesta de Deku y Uraraka Que de esto ya habían hablado Anteriormente Aunque mientras hablan Y comentan Pues Baku y Besins No sé si sigan con vida Para próximos episodios Entonces Pues vamos a ver Qué pasa Y es que mira Sabes Lo que más me llama la atención Es que como Está el escenario Besins y Bakugo Van a tener que ser derrotados Para que Deku llegue En un mano a mano Final contra Shigaraki Creo que esto es lo que va a pasar Es el escenario que nos plantean Y bueno Vamos a ver Qué pasa con Toga Si realmente explota Su Quirk A favor de quién será De los héroes O de los villanos Probablemente sea de los héroes Aunque me gustaría Que pusiera contra las cuerdas A los héroes Aún así No sé qué vaya a pasar Pero muy bien Ahora sí con esto Hemos terminado los spoilers Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar su like Y suscribirse al canal Si no lo están Para así ver la review De Boku no Hero Academia Después de estos spoilers Y además No olviden comentarnos Qué les pareció Qué teorías tienen al respecto ¿Les gustaron los combates? Y también recuerden Compartir el video Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós